Oye, fíjate que salió un par de tuits ahí en redes sociales y a través de esos tuits se hizo una noticia al respecto. ¿Qué pasa? Resulta que en Estados Unidos está Back to the Future en Netflix, ¿no? Y en la número dos, donde él viaja al futuro, resulta que la editaron en Netflix. Editaron una parte, es una tontería, pero sí saca de onda, porque es entre moralino, entre políticamente correcto. ¿Ves que hay un momento en el que Marty, hay una confusión con su revista, se la lleva, o sea, la revista del almanaque del futuro, ¿no? Donde gana, que se lo trae del futuro para poder ganar todas las apuestas para hacerse rico. De pronto hay una confusión y lo pierde y se lo queda, o sea, en el pasado se lo queda el director de la escuela de alguna manera, ¿no? ¿Te acuerdas de esa parte? O sea, él lo pierde, o sea, el almanaque de pronto se lo llevan. Y entonces tiene que recuperarlo. Total que cuando él piensa que ya lo recupera, ¿no? En el pasado, lo abre y es una revista que se llama Olala, que es de mujeres en poca ropa. Ya me acordé, ya me acordé. ¿No? Este, la encuentra en el cesto de la basura, la saca y dice, perfecto, el almanaque. Y lo empieza a leer y son buenas mujeres en poca ropa y le quita el forro a la revista que tiene en las manos. Porque el de forro, o sea, es el de, ahora sí que superficialmente es el almanaque. Pero una vez que se lo quita, se da cuenta que es una revista que se llama Olala. Y hasta él dice, Olala, ¿no? Sí, dice Olala, ya me acordé, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Envolver al futuro 2. Dos. Exactamente. Bueno, pues en Netflix editan la parte de Olala. O sea, nada más le está ojeando, ves unas mujeres en poca ropa rápidamente y quitan ese pedazo. Y ya nada más dice Olala y tira la revista. Mira, dices, ¿por qué lo hicieron? Ahora sí que todo en redes sociales empezó la discusión y que otras cosas no habrán quitado. Y también como en Disney, en Disney Plus dicen que en la película de Splash también hicieron por ahí unos cortes para que no se viera. ¿En Splash? Sí, para que no se viera esta, esta rijana, ¿no? La sirena. Sí. Para que no se viera con, pues que está desnuda. No me acuerdo yo de la película, pero al parecer hay un par de escenas donde se ve que está prácticamente desnuda. No, no se ve, no es frontal porque es Disney, siempre ha sido Disney, ¿no? Pero que sí le quitaron un par de pedacitos. Uy, igual además. Entonces decían, bueno, pues ¿qué estamos viendo? ¿Por qué se atreven a hacer eso? ¿No te avisan? Entonces empezó la discusión de que, imagínate que en otras producciones clásicas también, porque creen que ya no debe de ser políticamente correcto, porque tiene que cumplir con una clasificación determinada, pues la quitan. De películas clásicas. Volver al futuro es una película clásica, además, ¿no? La primera, la segunda, no, pero... Al rato le van a poner calzones ahí, sí. Short, ¿eh? Pues, pues no sé, no sé, qué horror. No está bien, dice. No, no está bien para nada. Es una movería, porque es unos segundos nada más. Pero aparte lo que censuran es que él diga, oh la la. Lo que censuran es la portada, la portada es la que censuran, esa es la que quitan. Ah, ya. Entonces él sí dice después la frase de oh la la, pero ya no tiene tanto sentido. Sí. Pero aparte es lógico, porque este, el almanaque se lo queda Biff, el archienemigo de su papá. Que pues obviamente ese va a tener una revista, este, este, de encueradas, por supuesto. Y opera las boobies a la mamá, ¿no te acuerdas? Sí, exacto. Entonces, ¿qué va a tener? Obviamente una revista de encueradas, obviamente. O sea, en fin, está feo. ¿Cómo vamos, señor productor?